Corte de cintas y nueva planta para una fábrica cordobesa de equipos electrógenos que ocupa un lugar de liderazgo en el país. De eso hablamos este lunes en Economix. Kilowatt desde que se mudó esta nueva planta subimos un 40%, con una proyección en un año más de 60% más. Economix, con Roxana Acoto.